Tres días del comienzo del Mundial de Fútbol, el estado físico de los jugadores de la Selección Española de Fútbol es el adecuado. Al final de la primavera de 1994, la Selección Española llegó a Estados Unidos para participar en el Mundial de Fútbol. Jugadores como Caminero, Hierro o Luis Enrique, a las órdenes de Javier Clemente, representaban la gran esperanza de levantar por fin la ansiada Copa del Mundo por primera vez en nuestra historia. La mitad de los jugadores de la Selección se habían dejado perilla y la mitad de los varones de San Genaro querían imitarlos. La perilla estaba de moda. ...de equipo más difícil de ganar, entonces entre el aspecto físico, que tienen un gran aspecto físico y la mejora un poco técnica, yo creo que va a ser una selección todavía más difícil que en Italia. A mí lo que me da miedo son los alemanes. Correa y Bolivia. Cuidado con las bolitas de Bolivia, me metieron dos chicharros a Brasil como dos catedrales. Sí, en el partido de vuelta, Brasil le metió su ex. ¿Por qué no te callas la boca y te afeitas esa perilla que tienes, Ramón, coño, que te sienta como a un Cristo dos pistolas? Vamos a vender autobuses con esa cara que tienes de fascineroso, joder. Cago en la leche, que tengo diez autobuses y me voy a tener que comer con patatas, joder. ¿Sabes lo que significa eso? Que tengo que ir al banco a pedir otro crédito. ¿Cuánto vais a pedir? Pues un tocho, Luis. Porque esto de la binacoteca y la denominación de origen no sabe la cantidad de intermediarios de esos chupones que tiene. Pero han volado, no se han metido. Siempre te lo digo, cuco. Empieza a lo grande y acabarás a lo grande, coño. La verdad que es un equipo muy agresivo. Dejé que se me olvide. Toma mi porra y mis 500 pedas. Y la mía. Joder, Antonio. Apuesto que nos eliminan en cuartos. Y todavía soy optimista. Venga, dígale, por favor, al notario, que me corre mucha prisa. Ay, que no me llame, que donde yo estoy alojada no tienen por qué saber nada de esto. Que ya le llamaré yo. Muy bien, no se preocupe. Venga, gracias.